¿Qué nos hace falta? Pues la forma negativa. Ya dijimos que se puede decir I am y cualquiera de estas opciones o decir en contracción I'm, you're, he's y alguna de estas opciones. He is Mexican, she is American, I am 23 years old, we are happy, they are Ignacio and Laura. Entonces, la forma negativa, pues es simple. La construcción de la forma negativa es nada más poniendo un not después del verbo be. Sujeto, be, not, complemento. Ya está. Por ejemplo, si yo quisiera decir que yo no soy Pedro, simplemente le pongo not después del am y ya. I am not Pedro. Decir que tú no eres doctor, you are not a doctor. ¿No? Porque sigue siendo el mismo complemento, nada más le agregamos not después del verbo be. Decir que no estás en Estados Unidos. You are not in the United States. Entonces, nada más que usted de poner not. Hay una contracción negativa que es, en el caso de el is not y el are not. Ya que en el am not, pues no, no se puede generar una contracción, pues no existe. Entonces, hay una contracción coloquial que es, pues, no es adecuada para el tipo de enseñanza del inglés. Pero bueno, existe. Entonces, luego la veremos, luego la veremos. Quizá, quizá. La forma negativa en contracción de is not es, ¿te lo sabes? Isn't. Excelente. Isn't. Y si quiero decir que él no es arquitecto, por ejemplo, podemos decir he is not an architect. O podemos decir he isn't an architect. ¿Ok? También con are not, por ejemplo, decir que nosotros no estamos enojados. Decir we are not angry, la forma de contracción de are not es aren't. Aren't. Entonces decir we aren't happy. We aren't happy. Y ya está. Nada más cuestión de que utilice estas formas. Ya sea contraída, isn't, aren't, o sin contracción. I'm not, is not, are not. ¿Ok? Y ya para terminar, tenemos la forma de pregunta. Question form. ¿Cómo generamos la pregunta con el verbo be? Simple. ¿Te acuerdas la construcción del positivo? Es sujeto, verbo be, complemento. Pues nada más lo que hacemos es cambiar de lugar el verbo be con el sujeto. Y ya. Es decir, ¿eres un arquitecto? Así igual mismo. Nada más. Es de la misma manera, perdón. Nada más cambiar el sujeto y el verbo be. Are you an architect? Is he a doctor? Is she peruán? Y si quiere responder si sí o si no, porque estas preguntas se les llama yes, no questions, porque se responden con yes, no, pues nada más es eso. Decir yes or no, la persona a la que estamos hablando o quién está respondiendo y el verbo be, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, decir, este, ¿eres un doctor? A mi pregunta, are you a doctor? Responder sí o no. Yes, I am, porque la pregunta me la están haciendo a mí. O decir, no, I am not, porque tal vez no eres un doctor, como por ejemplo, yo no soy un doctor. Entonces, ya sería prácticamente eso. Te voy a hacer unas preguntas y respóndelas de la forma que acabamos de ver, ¿ok? Si yo te pregunto, are you an engineer? Are you an engineer? Yes or no? Yes, I am. No, I am not. Ok. Are you happy? Are you happy? Yes or no? Ahora, más difícil, para terceras personas. Is your mother a musician? Músico. Is your mother a musician? Yes, no. He is or she is? He is not? She is not. Ok. Is your father a doctor? Is your father a doctor? No, he is not. Ok, excelente. Y ya está, así de simple. That's it. We don't have more information. Poco a poco vamos a ir dejando el español a un lado. Este curso tiene que ser en inglés. Bueno, lo vamos a tratar de hacerlo en mayor parte en inglés. Mientras, los conceptos básicos, porque muchos apenas están iniciando, pues son en español, pero poco a poco vamos a ir dejando. Entonces, don't worry, don't worry. No creas que va a ser todo el tiempo el español. No, es poco a poco, poco a poco vamos a ir quitándolo. Y ya en un punto vamos a dejar de hablar completamente en español. Entonces, you can do it, don't worry. That's it, guys. That's it. Thank you so much for watching me. Thank you so much for staying here and see you in your next class. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.